Es la cuarta clase de 23, ¿sabes? Y mañana no tengo clase porque... porque cierro la autoescuela los viernes. Así que mira, unos cuantos días de descanso, creo que me vienen relativamente bien, porque cuatro días seguidos con el coche... Sí, me puedes rayar, en verdad. Me puedes rayar, en verdad. Y cuando volvamos el lunes, pues veremos que... pues yo qué sé, que todo vaya bien, ¿no? Que no muera ninguna vieja en... en el camino. Y por... Y... 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 Me he comprado un juego. Pero tú dirás, hijo de puta, dijiste que no te iba a comprar juegos. Y te me ha costado 80 céntimos. Pero vaya juego. El de los monos es el rol, ¿no? El de los monos es un tower defense. Sí, sí, el típico tower defense que está guapo, ¿sabes? Nah, pero es increíble, ¿eh? Es increíble. Porque lo vi de Orslock, me gustó mucho cuando lo vi, dije, joder, este tipo de juegos son los típicos que jugaría durante la clase. Y... Es lo que voy a hacer. ¿Sabes? Nah, es increíble, ¿eh? Este juego. O sea... Ah, pero cabrón, para eso te he pillado otro juego, ¿sabes? En plan... Es que este juego, le quitas el sonido, y es, literalmente, eh... Estás de chill, suelen mejoras a los monos, ves como destruyen ahí globos, eh... Siguiente nivel, ¿sabes? Nah. Es que es justo lo que necesito para un día de clases. Algo despreocupado. Rápido. Y que se me haga menos. Aunque igualmente mañana voy a tener que ponerme a hacer un trabajo. ¡Hostia, qué guapo! ¿El qué? ¡Eres humano, tío! En plan, como me estoy jugando el Final Fantasy 6, en plan así chill, ¿sabes? Sí, sí, el 6. Porque dice, en teoría, objetivamente es el mejor de todos. Objetivamente. Objetivamente. Ya ves que al final, objetivamente, cualquiera puede ser el mejor, ¿no? No, pero... Este tiene una cosa que no tiene otros, tío. Son las técnicas especiales, el personaje tiene su pollada, tío. Hostia. Mola muchísimo, tío. En plan, este pavo, es literalmente un puto guerrero samurai. Ojo. Cinturón negro, llaves. Mola mucho, tío. Está guapo, está entretenido, ¿sabes? Todo me parece bonito. Me distreo bastante heavy, ¿verdad? Uuuh. Ritmo de producciones. Buah. Mejorando que flip. Zambores de la selva. Comenta velocidad de ataque de todos los monos en la radio. Me he terminado el Adventure Capitalist. Jorge. Sí, sí, lo he dicho del DDL. Lo he dicho del DDL. Sí, no, increíble. Eh... Un minuto después de sacar la foto lo desinstalé. Yo por lo que hice, ¿eh? Hermano, eh... 160 horas por ahí, ¿sabes? El puto juego del dinerito. A tomar por culo, ya tengo todos los logros, tío. Me han sacado tres planetas, tío. Que es como jugar al juego, pero tres veces. Y todo por los trofeitos y las mierdas. Ya lo tengo, así que ya no preciso nada más de ti. Adventure Capitalist. Dios. Este Tower Defense es increíble. Porque soy increíble. Esa es la actitud. Esta noche yo quiero Tarkov. No sé si... Sí, sí, sí. Yo también me voy a Tarkov. Este juego es Next Gen, ¿eh? Un perro te bloquea los ataques con una espalda. Es increíble. Yes, sí. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Tu tu tu. Ya ves que no lo viste. No lo he visto ni de por tamaño. ¿Esto qué es? ¿Esto mejora? Detecta como flom si todos los flom golpeados se vuelven frágiles. Ah, increíble. Soy, literalmente, Maestro Ye. Maestro Ye. Maestro Ye. Maestro Ye. Ahí va. La chuela de largo alcance. Pum. Además, para rematar la faena. Bonito. Todo me parece bonito, Pito. Más habilidades. La puta madre. Que pasa? La madre que me parió, Illo. Esto es tan muy guapo. El que? En plan que... En este juego, es lo mismo que he dicho antes de la habilidad. Cada uno tiene la suya. Que pasa que dentro de eso, puedes personalizarlas, tío. Hermano, que este juego... Que este juego, ¿Cuántos años? Eh, el Final Fantasy 6. Si, pero hermano. En plan, esto es bastante heavy. Del 94. Hostias. Hostias. Marcando tendencia, eh. Pero es que esto es muy vasto. Con descargas de energía sacra. Contra el suelo. Madre, madre, madre. No, no. No, no. No lo hagas. 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 Robo mono. Mitad super mono, mitad robot. Asesino de la muerte. Disparad dos pistones a la vez. Este es increíble. Super mono. Super monkey. Ahí va. Dios. Este, se va a convertir en mi videojuego favorito. ¿Sabes un juego que tenemos en Steam? Y que es del palo... Diablo, pero dos en este. ¿Path of Exile? Si, si. El Hero Siege. Ah, el Hero Siege. Ese lo compramos nosotros para jugar. Si, si, si. A ver, yo si lo juego. Yo he jugado. Pues yo no le di al final. O sea, le di como 90 minutos. Mira, 8 horas. 7 horas con 6. ¿8 horas enlazado ese juego? Si, si, si. Está guapo, tío. Ah, este juego está guapo. Ah, yo creía que estaba más abandonado que el culo de... Bueno, coño, lo sigo utilizando el día de hoy. Mira, Pachi, 5.3. 5.305. 5.306. ¿Yo qué? De hecho, no lo voy a instalar, tío. Hay que... Mierda. Yo lo creé cagado. Hostiado. La verdad. Como basura. Tengo que pasar. Igual. Joder. Pach. Yo voy a poner esto. Voy a robar, mono. El que sí que me voy a desinstalar es el PUBG. Igual. ¿El PUBG? Sí, lo probé, pero... En plan, va bien. Pero... Lo típico. Tengo que bajar el cerdo todo. Claro. Yo ya he jugado al StarCraft. Hermano, estoy muy verde, eh. Pero, puff. Qué juegazo. ¡No! ¡Dios! Está a punto de morir, eh. ¿Pero? Puntito. ¿Por qué me estoy mejorando a UltraVision con este hijo de puta? Pero, puff. Bonito. Todo me parece bonito, fitu. ¡Mmm! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora todo cambio. Todo cambio... Creo que el Seine es que el DOSO... Ah, que has instalado. ¿El qué? Ah, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué has jugado hecho? ¡Dios! ¡Maluvita! Maduritas en tu zona. Cada día más colonas. Si tuvieras que ver una categoría porno, ¿cuál sería? Una categoría porno durante toda mi vida. Para siempre, solo una. Trio. 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 Has hecho tu convención, tío. Si. Creo que objetivamente es la mejor. Yo creo que no. ¿Cuál crees que es la mejor? Sinceramente, son los típicos vídeos que te grabas y los descargas en el ordenador. Los típicos vídeos estos que están, yo que sé, grabados con un móvil de... Ah, los... Con tu móvil o con mi móvil, ¿sabes? Exacto. 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 Uff, a mí es que esos no me gustan, tío. Es homólogo que tiene toque calle, ¿sabes? Me gusta la profesionalidad. A mí me gusta que se vea que han pagado dinero para que... Yo, ¿qué pasa? Ah, pero eso a mí tampoco me convence tanto, ¿sabes? A mí me convence, porque digo, joder. Además, se lo han currado para que sea bonito. Gratis. ¿El qué? Y la tía está buena. ¿Cuál es la mejor categoría? No por... Que tú... En plan, no, a lo mejor no. La que solo puedes ver una vez para siempre. Eh... Gay. Tira. Ting. ¿Qué? Ting. Esa es buena. A ver, esa ya lo seguro. Sí. A ver, sí, coña. Sí. Además, entra todo. La categoría... La categoría trío. Entra Ting. Entra Milf. Entra de todo. Claro, pero es que yo prefiero Ting a lo demás. A ver, yo prefiero... ¿Depende del día? Yo... Yo depende del día, la verdad. Yo no soy muy de viejas, la verdad. A ver, viejas no, pero... A ver... Eh, y yo, ¿el Sergio viene abajo al Darkoff o enciendo el 2K? ¿Qué vamos a hacer? Es... Es... Casero. Jome Madre. No, no, la verdad. Yo el que he dicho ante el Amaterza, el típico... ¿El qué? El típico Amaterza. Sí, ese. A mí no me gusta. Pero también... Eh, hemos dicho cosas muy generales. Eh, que querés que digamos... Soboman, ¿no? Eh... Pies... No sé. 44 días de... Soboman. 44 días de... 44 días de la banda. ¿Verdad? Debería estar viendo una peli. Vasolini, estoy aquí con vosotros, eh. Qué bonito. Qué bonito, tío. Qué conste. Qué bueno, qué bonito. Oye, que esta tarde has estado con el... Con el David. Sí. Podría haber estado viendo una peli. Ya, pero... ¿Y yo con David? Sí. Es verdad. Yo hay... Eh... Lo de... Tengo muchas ganas de ver a Jager boxear, la verdad. ¿Por qué? Porque creo que se va a cargar al otro. Y en plan... Quiero ver a Jager serio, ¿sabes? Yo lo... Mira, lo he analizado. Lo he analizado, mire. Ah, yo es que el otro no lo he visto mucho. Porque en plan... Ayer estuvimos hablando, ¿sabes? Y... Sí, ayer estuvimos hablando del... Y mira... Eh... Mr. Jager es más alto. Sí. Y... Pesa 10 kilos más. O sea, ya con eso... Nah. Ya con eso, y que sabe boxeo más o menos... Ya con eso, lo parte. En plan, lo parte por la mitad, ¿sabes? Yo es que no sé si sabe boxeo, pero es que Jager te muerde la oreja, tío. No sé. Pero que Jager pesa 90 kilos, tío. Que pesa 90 kilos, tío. No solamente te muerde la oreja, sino que te destroza la vida, tío. Pero que pesa 90 kilos, hermano. Eso es. Bicho. Y... En plan... Pronóstico para los demás, en plan, yo diría... Mira, Future va a partir por la mitad. Future va a partirlo por la mitad. Al Torete... Al Torete... No sé ni quién es, la verdad. Bicha, pero que le saca 20 kilos, hermano. O sea, que me saca bien. Dios, esto es la polla. Te saca 20 kilos el Torete o así, ¿sabes? Es que, pinche, ¿tú sabes lo que es un puñetazo de una persona que te saca 20 kilos, tío? Ay, Future tiene un brazo como mi cabeza, tío. Es, o sea, Future es que se ponga más... Future está fuerte, eh. Lo que pasa es que Torete boxea muy bien, tío. Ah, sí. Pero muy bien. Y del millor, Reven, yo creo que ganó el millor. Yo ahí no lo sé, la verdad. Ni idea. Es que ya los dos son paquetes, tío. Sí, los dos son malos. Pero Reven... A ver, que yo el millor, en plan, sí... Piche, pero el Reven es el típico que dice, ¿verdad? No gana, pero luego te sorprende, ¿sabes? Pero, no sé, yo Reven lo veo como pringadillo. A ver, los dos son unos pringadillos. Que sí, pero en plan... Si tuviera que apostar, apostaría por el millor. Yo no apostaría por el millor, no sé por qué, tío. En plan, prefiero que ganes Reven, porque lo prefiero. Evidentemente, apostaría por el millor. Y fuera coña, es Andorra contra España, eh. Sí, 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 está guapo. Es Andorra contra España, tío. ¿Me puedo subir? ¿Y yo va a venir el punto top 386 del Mario a este servidor o no? O 302, tira. ¿Qué coña está haciendo el gilipollas? Yo qué sé, estará... Bueno, gente. Voy a pegarle un toque. IlloJuan abre directo, toca chequear, toca chequear IlloJuan. Cada vez que IlloJuan abre directo una noche, buscamos si Domene en el chat. Ahí está, Domene, tío. ¿En serio? Es que nos falla, tío, nos falla. O sea, el trailer de Zack Snyder. Se le está viendo el Jordi McAvelo. Y yo, pero lo que te he dicho, Ramón, en verdad, sí. Hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Jorge, ¿tú te vendrías? El qué? Queremos ver la peli Borrachos. Guau, no sé. Qué peli, que no sé qué peli. Si dura una hora y poco, sí me la voy. No, la de Zack Snyder es de cuatro horas. Sí, pero la voy a ver yo una peli de Guadalajara. Esa es la gracia, Anor. Esa es la gracia, que es un puto suicidio. Yo para eso me veo dos películas normales. Me he follado tu madre. Sinceramente. Yo para eso me he follado tu madre. También. Es que... Es Go, ¿eh? Yo. Yo. Coño. Somos cuatro. ¿Y estarán en reparaciones o no? ¿Estarán en reparaciones o no? No. 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 Ah, porque me estaba poniendo la beta del TBC. ¿De qué? De TBC. Ah. ¿Del qué? Del TBC. No me he enterado de la mitad de las cosas que he dicho. Del Guao. Del Guao. De la nueva expansión. Del Guao. De TBC. De Barney Crusade. Que es la mejor. Little bitches. Pero si tú no juegas a eso. Si he jugado, picha. Pero no juego. Pero tú no juegas a eso. ¿Qué, Sergio? No voy a mandar a él de eso, tío. No juego a eso, pero he jugado. Es que tío, lo puedo mejorar en cualquier momento. Pero picha, mandalo. Pero ¿pa qué? Si mañana voy a hacer uno mejor. ¿Para qué lo voy a mandar? Y una cosa. En plan, ¿la categoría que tú estás haciendo es la categoría más popular de Mario? No. Realmente sí. Realmente, en verdad sí. En verdad sí. Es la más popular. Porque tiene todo el elemento que hacen que la run del Mario sea la run del Mario, ¿sabes? Sí. En plan, básicamente, es la más popular porque si tú empiezas a hacer el pirran del Mario, va a empezar con la de 16 estrellas. No, va a empezar con la de 70 estrellas, que es muy vasto. Y tampoco va a hacer la de 1 o 0 porque el truco que hay que hacer es muy complicado, ¿sabes? Sergio. Empezamos por la de 16. Pregunta seria. Si tuvieras que ver solo una categoría, ¿no? ¿Por cuál sería? Para toda tu vida. Solo una categoría. Espera, repite, repite. Sí, sí, lo que te he dicho. Solo una categoría. Que solo pudiera haber una categoría. Exactamente. El Ramón ha dicho. El Ramón ha dicho. El Ramón ha dicho. Trio. Yo he dicho. Amateur. Y el pueblo que había dicho. Ah. Team. El pueblo Team. Pues no sé, la verdad. ¿Qué te he dicho? ¿120? Es muy complicado, tío. Tampoco tengo una en plan favorita, tío. Pero solo te puedes quedar con una. Pero no hace falta que son dos favoritas, ¿eh? No sé. No sé. A ver. Por ejemplo, la de, la de Black. Está bien, pero no es para siempre, ¿sabes? Nah, 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 nah. El Black nunca es para siempre. El Black es lo que tú dices. Hostia, me da ojo. Yo no sé. Tendría que ponerme. Es que ahora mismo tampoco me puedo las categorías. Tendría que ver las categorías. No hay pincha tampoco. Y yo estoy en el Tarkov. ¿Cómo? Yo también. Yo soy igual, little bitch. ¿Qué level eres, Pablo? Que una mierda.